Se debe a un efecto llamado de la canícula, es un periodo de calor en la época de verano. Aproximadamente dura 40 días y ahorita ya estamos más de la mitad de ese periodo y se espera que en las próximas semanas ya el calor disminuya y empiecen las lluvias a formalizarse. Entonces como aproximadamente una semana sería lo que corresponde. En las regiones de Guerrero la que presenta mayor temperatura es tierra caliente. Más o menos en un rango de 36 a 40 grados, a veces los superiores a 40 grados. Tenemos el color rojo, el color más intenso son valores más fuertes y el color un poco más bajo, más amarillo, son colores más, digamos es calor más bajo. Tiene un rango de 32 a 35 los colores amarillos y colores más fuertes de 35 o superiores. ¿Una recomendación a la población? Pues mantenerse informado a los reportes y boletines que emitan las autoridades. Estar atentos a cualquier situación. Y no exponerse mucho a los rayos solares ahorita que se siente. No estar tanto tiempo haciendo actividades físicas debajo de los rayos solares. Utilizar gorras, sombrillas, mantenerse hidratado. Y para esa temporada de lluvias estar al pendiente de los boletines. ¡Gracias! ¡Gracias!